Bueno, aquí hay suficientes compañeros que representamos a los municipios. Somos un comité de lucha. Aquí no hay líderes. Somos un solo sindicato que es ausente y seguimos nuestra casa que es ausente. Tarde que temprano se nos va a unir el centro. Tarde que temprano. Lo que quieras preguntar, lo que quieran preguntar las millas... ¿Qué es lo que van a realizar ahorita? ¿Hay alguien más que conteste? Sí. Estamos organizando la vista que nos vamos a ir al Congreso, pero vamos a avanzar por municipios. No hay líderes, repitimos. No hay líderes. Somos todos los representantes de los diferentes municipios, 28 porcentados el día de hoy, y vamos por una línea. Somos del sindicato. No lo somos sino. Somos de la sección 30. Simplemente estamos viendo que los líderes que nos representan no están haciendo su trabajo. Por eso esta lucha, este movimiento. Estamos unidos, fortalecidos y vamos sobre un solo objetivo, que es la reforma. ¿Qué es lo que van a pedir en cada uno de estos lugares a los comunidades? Venimos del Mante, así como de otros municipios. Lo único que queremos, el único objetivo, derogación de la reforma educativa que habían hecho. Mal hecha. Queremos que la deroguen. No educativa, laboral. Aquí también tenemos municipios pequeños como... Es lo único. Pues hay muchísimos efectos, pero ahorita queremos avanzar en nuestras acciones, ¿sí? Se nos vamos a ir informando poco a poco. La reforma es ambigua. No protege los derechos laborales de los trabajadores. La edad va presente y como dijimos los compañeros, estamos viendo con las líderes. Vamos con la reforma porque no es una evaluación transparente. Ni miedo a la evaluación. Lo hemos dicho, lo hemos arrumado. No hay miedo a la evaluación. La evaluación no puede evaluar. Siempre nos han evaluado. Sí. Nada más que no hay transparencia en la evaluación. ¿Nos queremos? ¿Pone en riesgo la educación de los niños? También. Pone en riesgo la educación de los niños. ¡Aquí! ¡Aquí!